Vamos a proceder a abrirlo y... ¡Uy! ¡Vean esto! Si es el del... Al parecer, los Funky Punky han vuelto. Así que vamos a la tienda a ver si esto es verdad y a comprar algunos para abrirlos con ustedes. Ahorita vengo, espérame, voy por unos Funky Punky. Siguete oliendo la cola, voy por ellos. Ahorita vengo, voy por unos Funky Punky. Funky Punky. Tenemos que buscar una tienda. Madre mía, ahí está. Disculpenme el de Wallach. Yo, yo pude cerrarlo. ¿Wallach? Sí, de este lado está. Ah, gracias. Bueno, amigos, que yo soy tonto con estos Wallach sorpresa. Y no había visto que eran de Pokémon. Y me salió, me salió el put... Pero yo, ¿para qué quiero esto? Es que mi suerte, de verdad. ¿Por qué me gustan los de vainilla? Estoy grabando un video porque son de Funky Punky. Ah, mi... Se ha encontrado. Los de vainilla. No le gustan los de vainilla, pero estos son de Funky Punky. Y vean, amigos, tuve que venir a un 7-Up y cuando... ¿Un 7-Up? Es un 7-Eleven. Ya, c***o. Tuve que venir a un 7-Eleven en la noche, lloviendo. Y de sabor de vainilla lo peor, para encontrar los Wallach de Funky Punky. Ya son estos. Ya vieron que me pasó la otra vez que compré los erróneos. Pero vean, los que son de Funky Punky traen como rayos. Entonces, por si quieren comprar y que no les pase lo mismo. ¿Y oyen qué aporta? Solo me pide café y promociones. A lo tonto, ¿verdad? Bueno, no pide a lo tonto. 2x15. Pues es una buena ganga. Pero vean, lo hemos logrado y vamos a ver si es verdad que están los Wallach de Funky. Ahora sí, ya estamos en la Sarabia House o algo así. La verdad es que ya estoy emocionado porque, de verdad, yo nunca pude tener un Funky Punky. O sea, sí me regaló uno después mi novia y después los compraba en bazares. Pero nunca pude tener uno yo de canjear el cuponcito. Entonces, vamos a abrirlo. Prueben, vean esto. Aquí está mi primer Funky Punky. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vean esto, no me lo puedo creer. Esto me recuerda a mi infancia. Ahí está, voilà, Funky Punky. Bueno, no se llaman Funky Punky, se llaman Pinky Pau Punks, como pueden ver. Desconozco el por qué les cambiaron el nombre. ¿Sí se ve? Contiene un Pong, voilà, ahí está. Los que venían los Among Us. Aquí está. No puedo creerlo, me tocó uno transparente. ¡Ay, me tocó el panda! ¡Me tocó el panda, vean esto! Es una maldita joya, me tocó el panda. ¡Ay, vean, hasta trae su colita, vean eso! Está increíble, ahorita como... Deja de comértelo. El tamaño era un poquito más grande, ahorita que lo comparemos. Pero el plástico no se siente tan mal, eso sí que la colita sí se ve que se puede romper fácilmente. La verdad es que está muy bonito y me tocó el transparente. Por lo que tengo entendido, es igual que los Among Us, van a salir unos que prenden, van a salir otros materiales. En este caso me tocó este como transparente blanco. Compré otra bolsa porque sentí que una era muy poco, entonces vamos a abrirlos. ¡Ay, está muy fuerte esto! Y vean nada más, es raro porque solamente he encontrado de vainilla, de verdad, ahorita que los compré, no hay muchos. O sea, de hecho solo quedaban ya tres bolsas de estas y no hay de chocolate ni de esos, o se los sacaban. Y ya aquí está mi otro Pinky Pau Punks, la verdad no me gusta mucho el nombre. Y vean, creo que es el azul, viene la bolsa diferente al otro, eso me agrada bastante, no es la misma bolsa. Le van cambiando las bolsas dependiendo el personaje y vean nada más esta joya. Por aquí viene lo mismo, viene otro diseño, recordemos que el otro era rojo con negro, creo. Y este es azul claro con naranja. Este es el gatito, ahí está el Pinky Pau Punks como podemos ver. Vamos a proceder a abrirlo y... ¡Uy! Vean esto, si es el del... Si es, eh. ¡Ah, no, no es! No es este, no es el mismo, vean. Aquí está el gatito. Y aquí está como un zorrillo enojado, vean eso. ¡Y está en negro! O sea, está cool porque me tocó el zorrillo negro. Y se ve bastante chido, la neta, es un zorrillo con bastante flow. Al igual que el otro tiene su colita por ahí, vean nada más. Ahí está su colita y muy, muy bonito aquí. Vamos a ver si se puede parar porque luego es bien difícil pararlos. Y vean, vean nada más. Aquí ya vamos armando nuestra colección de Funky Punkies. ¡Ugh! Los Funky Punkies ya están aquí junto a mis personajes de Among Us. Que como pueden ver, los materiales son de los... Los materiales son muy parecidos. Solo que este es un material que les digo que es como ese plástico que sí se puede aplastar. Y el de los Among Us era un poco más duro. Y vean, que todavía tengo uno en su bolsita sin abrir. ¿Qué les parece si este video supera las 3.000 vistas? Se los regalo a quien comente y lo deje en los comentarios de manera aleatoria. Como lo prometí, vamos a hacer la comparación de los Funky Punky anteriores contra los actuales. Déjenme decirles que aunque estoy muy emocionado de que hayan regresado. Es evidente que tanto en diseño como en material ganan los anteriores. Tan solo véanlos, estos tenían detalles en los ojos, el color, en todas partes. Incluso vean, en la parte de atrás tiene su nombre. Era un llavero y aparte tenía como una plaquita de este lado. Que ya no recuerdo qué era, supongo que era la marca o algo así. Vean, ya está incluso bien despintada. Hasta tenía la costura por atrás, el buen Richie, sus cuernitos, los ojos. Vean, nada más. A ver, tampoco los podemos demeritar porque sabemos que esa es como la esencia de los juguetes de ahora de Wallah. Y bueno, no es tan mal, pero obviamente lo antiguo va a ganar siempre. Y aún así estamos agradecidos de que hayan podido volver estos pequeños y los podamos seguir coleccionando. Y ya sabes que puedes seguir en mis redes sociales, de verdad te lo agradecería mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.